Hola, buenos días, mi nombre es Fernando Boix, soy responsable de título de ocasión en el CDS VEGAR y vengo a presentaros la nueva novedad que tenemos en nuestro departamento de ocasión. Se trata de un C220D de 170 caballos matriculado en agosto de 2016 con 5.500 km. Lleva línea exterior AMG e interior avant-garde, comand online, sensores de aplacamiento delantero y trasero con cámara trasera de marcha atrás, cambio automático y techo panorámico corredizo. Si os gusta este coche y queréis recibir más información sobre él, no dudéis en contactar con nosotros a través de nuestra página web merced-bead.com.